¿Habéis visto una trailera? ¿Una mujer conduciendo un camión enorme? Pues el día de hoy os traigo a Irlanda Sánchez, la muñeca de San Diego, que es una youtuber que se dedica a grabar su contenido mientras conduce su trailer. Así que vamos a ver el análisis de esta youtuber y cuánto gana con un millón de visitas. Y antes de nada mandarle un saludo a Roy Vázquez, que me recomendó que analice a cuánto gana Irlanda Sánchez, la muñeca de San Diego, y vamos a ver su canal, amigos. Aquí tenemos a su precioso trailer, amarillo chillón, enorme, amigos, y cuenta con la opción de unirse. Este sería su primera fuente de ingreso, por si queréis apoyarla, con una membresía mensual con 4.99 euros al mes. Y vamos a ver un poco la evolución de este canal. Podemos ver que sube contenido a diario, muy buenas visitas también, 10.000 visitas, 18.000, 18.000. Y vamos a ver cuándo empezó su canal de YouTube, los primeros vídeos de Irlanda, Sánchez, la trailera. Y tenemos a este de aquí, hace algo más de 5 años, que empezó su canal, 8.000 visitas, 1.1 millones. Este de aquí se viralizó, 240.000. Muy buenas visitas, así que vamos a ver los vídeos más populares. Tenemos a primera caja enganchada del rey, con 6.200.000, 5.500.000, esto es lo que hago yo antes de cada viaje. El accidente me arruinó el viaje con 2.3 millones. Y bastantes vídeos que superan el millón de visitas, así que vamos a ver ahora las estadísticas de su canal. Ya sabéis que estos son datos públicos, sacados de Social Blade, con el fin de motivaros y de entreteneros para empezar vuestro propio canal de YouTube. Y podemos ver que a lo largo de estos 5 años cuenta con más de 1.306 vídeos subidos, enhorabuena, son muchísimos. Y ha logrado 498, disculpen, 498.000 suscriptores, enhorabuena. Y ha logrado un total de 144 millones de visitas. En los últimos 30 días han bajado un 71%, increíble bajada. Sin embargo, pues ha logrado superar el millón de visitas. Vamos a ver aquí esta caída en el gráfico semanal. Y según Social Blade estaría generando entre 229 y 3.700 dólares de ganancias. Vamos a ver un poco su gráfico histórico, con un promedio diario de 33.500 visitas. Podemos ver el pico más alto en julio de 2019, con 6 millones de visitas en un mes. Y este mes de diciembre parece que está bajando y obtuvo 2.060.000 visitas. Este mes de enero, pues seguramente, a no ser que se viralice algún vídeo, pues obtendrá menos, ya que lleva un millón de visitas. Ha bajado muchísimo. Así que vamos a ver cuánto gana Irlanda Sánchez, la muñeca de San Diego, con un millón de visitas. Vamos a la calculadora. Un millón seiscientas mil. Ay, un millón seis mil. Disculpen amigos, lo dividimos entre mil para saber el CPM, esto entre dos, ya que no todas las visitas se monetizan. Y lo multiplicamos por un CPM, ya que también bastante parte de su audiencia, un 20% o un 30% estadounidenses. Lo haremos por un CPM de 1.8 dólares cada mil visitas. Por lo tanto, estaría generando 905 dólares de ganancias. Ella actualmente reside en San Diego, en California, Estados Unidos. Así que con esto, pues no le permite vivir, a no ser que tenga algún tipo de patrocinador. Luego también tiene la opción de unirse las membresías mensuales. Así que supongo que también, y luego, pues su trabajo está clarísimo, de trailera, pues también le estará generando muy buenos ingresos. Ya sabéis que aquí habría que descontarle impuestos y todo tipo de tasas. Esto se reduciría bastante. Estos son los beneficios brutos que obtiene de YouTube. Luego también si paga algún editor y este tipo de gastos. Así que muchas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y háganme saber en los comentarios si conocíais a la trailera Irlanda Sánchez, la muñeca de San Diego, que os ha parecido el vídeo. Y desde dónde me estáis viendo. Y si no encuentras a tu YouTuber favorito, pues me lo dejas en los comentarios. Y será un placer analizarlo. Así que muchas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos en el próximo análisis. Los datos proporcionados son meramente especulativos y no tienen que ver con la realidad. Son sacados de Internet que están al alcance de todo el mundo con el fin de entretener y motivar. ¡Gracias! ¡Gracias!